Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy les traemos una lista actualizada de ciclistas colombianos de equipos World Tour y Pro Continental que aún no tienen contrato para la próxima temporada. El más sobresaliente de todos es Carlos Betancourt, antioqueño de 30 años que lleva 7 años en la élite del ciclismo internacional, los últimos 4 con Movistar Team. Betancourt no corrió una grande este año y en la última que estuvo fue el giro del año pasado, de eso ya varios meses. Su intermitencia le lleva a desaparecer por varios meses dentro de las temporadas, como en ese 2018 que tras el giro en mayo no volvió a correr hasta octubre, es decir, 4 meses sin verlo en competencia. Lo cierto es que su calidad es innegable, pero paradójicamente este 2009 ha sido el año con más días de competencia, con 70 y eso que no estuvo como dijimos en ninguna grande de tres semanas. Veremos si tiene otra oportunidad el World Tour para el próximo año, cualquier noticia les mantendremos informados. El otro colombiano del World Tour sin contrato es Hernando Borges de Astana Team. Tras una temporada con muchísimas lesiones, Borges no pudo demostrar toda su calidad. Apenas 27 días de competencia y así es muy difícil sobresalir. Rescatamos que hizo parte de los equipos de Dauphiné, que ganó Fulsan, y el Tour Colombia, que ganó Miguel Ángel López. En cuanto a los procontinentales, son 4. Rubén Darío Acosta debe buscar equipo tras la desaparición del Nipo Vini Fantini, por las nuevas normas de la UCI en las que pide mayor presupuesto a los equipos. Edwin Ávila de Israel Cycling Academy tuvo una buena temporada con tres triunfos y en las dos temporadas con la escuadra siempre fue el que consiguió el primer triunfo del año para el equipo, la victoria que da la confianza y moral para el resto de compañeros. Nelson Soto de Caja Rural tuvo un año complicado en el que su mejor resultado fue un cuarto puesto en la RUT Adelie de Vitré en Francia. Esperamos que pueda conseguir otro equipo en Europa. Por último, Julián Cardona de Androni Giocattoli, el joven de 22 años, ha tenido otra temporada para el olvido, con 9 abandonos en 11 carreras disputadas. No es un currículum que le abra puertas propiamente dicho. Sin embargo, tiene la edad de su lado, es muy joven y un regreso a Colombia no sería nada negativo para él para que vuelva a coger ese impulso. Amigos, ¿cuál de todos los anunciados les sorprende más? Por favor, denos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre les agradecemos su sintonía, denle un like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos mañana con mucha más información. Muchas gracias.